Lo más importante que habéis conseguido es derrotar a los fascistas que quisieron que se olvidara lo que fue el mayor crimen, sin duda alguna, cometido contra la población civil en Andalucía y probablemente en España. Esa derrota la habéis conseguido sin armas, con tesón, con esfuerzo democrático, con un trabajo imparable durante años, apenas sin medios. Y por eso, en nombre del gobierno español, para mí es un orgullo, en nombre de este gobierno, deciros que vais a tener todo el apoyo de las instituciones del Estado, de este gobierno, para seguir trabajando por la recuperación de la memoria. Y en este momento España tiene la oportunidad de dar un paso fundamental en la lucha contra la impunidad y en el reconocimiento de las víctimas. Y nuestro gobierno tiene la obligación de coger ese reto y conseguir que España salga, por fin, del innominioso lugar que ocupa ante la comunidad internacional como un país que ha permitido la impunidad de crímenes contra la humanidad que debían haber sido esclarecidos, perseguidos y se debería haber reconocido a las víctimas. Y eso es lo que vamos a hacer aprobando la ley de memoria democrática que ya está en el Congreso de los Diputados. Y desde aquí quiero deciros que tengo toda la confianza en que no solamente va a ser un trabajo del gobierno de España, sino que va a ser también un trabajo al que se van a sumar todas las fuerzas políticas democráticas y progresistas que apoyan a este gobierno, que garantizan que este gobierno en el Parlamento, garantizan que pueda seguir sacando adelante leyes progresistas, leyes que mejoran las condiciones de vida de las personas, como ha sido la aprobación de la reforma laboral o la del escudo social. Todos juntos, el gobierno, con todas esas fuerzas democráticas y progresistas que hay en el Parlamento, vamos a conseguir que esa ley de memoria sea una realidad. Una ley que, en primer lugar, va a hacer un reconocimiento mucho más extenso a las víctimas. No solamente a las víctimas de la guerra y de la dictadura, también a las víctimas de los años difíciles de la transición hasta que se asentaron las condiciones mínimas para garantizar una sociedad democrática. Una ley que por fin va a combatir eficazmente la impunidad, no con ánimo de venganza. La memoria y la justicia no tienen nada que ver con la venganza. Es más, si no hay justicia es imposible normalizar la convivencia democrática, que eso es lo que estamos buscando los demócratas. Una ley que va a permitir que los jueces de este país dejen de tener la excusa de que no pueden acabar con la impunidad. Hace 100 años que en nuestras leyes, en las leyes de la Comunidad Internacional y desde luego desde la aprobación de la Constitución, se incluye el mandato de aplicar las leyes internacionales que impiden reconocer amnistías o prescripciones a este tipo de delitos. Y ese mandato expreso, que desgraciadamente, sorprendentemente diría yo, no han sabido reconocer y no han tenido la valentía de aplicar el poder judicial en este país, ese mandato se va a incluir en la ley para que ya no haya excusas, para que se cumpla con la ley internacional y para que se cumpla con la Constitución Española y se acabe por fin con la impunidad. Una ley que va a reconocer la verdad, que va a posibilitar el acceso a todos los archivos, públicos y privados, y de forma gratuita. Va a poner todos esos archivos, esa fuente de conocimiento de todo lo que ocurrió, al servicio de historiadores, al servicio de investigadores y al servicio de cualquier asociación que quiera trabajar por recuperar la verdad. Porque no se puede permitir que hayan ocurrido en este país, por ejemplo, actuaciones de investigación que han sido frenadas alegando el supuesto derecho al honor de victimarios. Eso es absolutamente inaceptable y se va a garantizar por ley que nunca más vuelva a ocurrir. Y una ley que va a reparar a las víctimas, no solo simbólicamente, sino que también va a incluir mecanismos de reparación económica. Porque el fascismo, como es habitual aquí y en cualquier lugar del mundo, con sus oflamas políticas, al final lo que oculta siempre es un saqueo del pueblo. Lo que llaman el botín de guerra. Y como bien sabéis, la represión, sobre todo, también se centró en apropiarse de los bienes de las víctimas y en sancionarlos económicamente. Y todo eso también va a tener que ser reparado y esa es la voluntad de incluirlo en la ley a pesar de los años que ya han transcurrido. Y finalmente, educación, enseñanza, que en los colegios de este país se explique lo que ha ocurrido. Que los profesores tengan la suficiente formación. Y cómo no, y cómo no, y cómo no, que lugares como este puedan ser reconocidos como lugares de memoria, que haya centros de memoria y que las organizaciones, las asociaciones memorialistas que habéis estado haciendo ese trabajo de recuperación solo con vuestros esfuerzos, encontréis el amparo, el apoyo y la ayuda de las instituciones para conjuntamente con las instituciones democráticas continuar haciéndolo. Muchas gracias compañeros y compañeras. Seguimos trabajando para que esa ley lo más pronto posible en esta legislatura, por supuesto, se apruebe y por fin en este país haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Muchas gracias.